Sí, perfecto. Bueno, esta no es mi cuenta, es una cuenta secundaria que tengo, que es free ¿Ven? Free Ni siquiera sé que es ese número Pero es para simplemente mostrarles Porque me estuvo pasando que yo lo tengo en otra computadora, no desde donde les estoy mostrando ahora Estoy hace dos semanas probando un VPS y eso es como si fuese otra computadora Entonces si yo abro Smart Trader desde esta computadora donde estoy haciendo el Zoom Corro riesgo de que se desconecten Entonces como quiero cerciorarme y estoy haciendo backtesting de cosas, no quiero prestar a la confusión Y si se me desconectó porque abrí desde otra plataforma O sea, siempre es mejor abrirla de una sola plataforma No necesariamente se tiene que desconectar por abrirla Pero como estoy haciendo un backtesting, quiere decir que me tengo que asegurar De que si pasa algo, por qué pasa Si yo ando abriendo desde otros espacios No podría definir por qué pasa lo que pasa Porque se podría desconectar o por internet O se podría desconectar porque estoy abriendo desde otro lado Por varias cosas Entonces, simplemente por eso Hoy les voy a mostrar Si se me complica mucho la abriré y listo Y no pasa nada Pero yo acá les quiero mostrar Esta es Audecard Audecard, perfecto El punto de entrada Esto fue una venta Recuerden Fue una venta A partir de acá Fíjense Fíjense que En vez de irse en 20 pips para abajo Que vendría a ser esto Ponemos una línea de 20 Vamos a ponerla en verde En vez de hacer esto E irse para abajo hizo todo lo contrario Pero fíjense esta particularidad No sé si fue acá o fue un poquito más arriba Creo que había sido por acá 21.56 Me parece que fue Ahí Creo que fue ahí En vez de ir para abajo Se fue para abajo O sea, vino un poquito para abajo Creo, pero casi nada Y después se fue para arriba Entonces, ¿Qué pasó? Vamos a ponerle Uno Uno Ahí ¿Qué pasó? Esto para qué Esto le va a dar percepción A veces de lo que puede llegar a pasar ¿Sí? Nosotros sabemos Por Por la tablita Y los que tienen más experiencia Por práctica Que si el precio No Vamos a ponerle Un Un azul Si el precio Abre una segunda posición ¿Sí? Ah Perdón, ahí estoy Borracho con Con el mouse Ahí Si el precio Abre una segunda posición Tiene que bajar 23 pip Para Que cierren Esta Y esta Y esto en total De 20 pip ¿Sí? Esto es Bastante básico De entender No sé por qué Ahora no me deja borrar A ver si puedo usar La herramienta De zoom A ver si me deja Anotar A ver Esto lo ven Me confirman en el chat Si se ve Ese circulito Que hice al lado De la De la flecha Por fa Si se ve Perfecto Perfecto Bueno, me resulta más sencillo así Bueno Si Si el precio Abre acá Sigue subiendo Y a ver acá Como pasó Entonces Se tiene que devolver 32 pips Que más o menos Es por acá Son 25 de acá Más 7 pips De acá Más o menos Por acá Y ahí se cerrarían Esta Esta Y esta ¿Sí? Las tres Ahora Usar Borrador Y Otra vez A dibujar Ahí Ahora Fíjense esto Abrió Segundo piso Cuando estuvo por abrir el tercer piso No lo abrió ¿Sí? No lo abrió No llegó a abrirlo El tercer piso ¿Ven? Está muy cerquita Pero no lo llegó a abrir Entonces Esto hizo así Abrió Segunda entrada Vino por acá Empezó a bajar Empezó a bajar Empezó a bajar Y se quedó acá Estuvimos a Literalmente 5 pips De cerrar A UDECAD ¿En cuánto tiempo? No sé si esto marca Marca el tiempo también Sí No No lo marca Desde el 26 de agosto Al 30 de agosto Cuatro días O sea En cuatro días Se pudo haber resuelto Lo que Lo que se resolvió En tres semanas ¿Sí? Hay una diferencia Amplia Entonces Quiero que entiendan Porque Lo que voy a explicar A continuación Tiene que ver con esto Que sucedió acá ¿Sí? Que puede ser Que esté muy cerca De cerrar Y no por eso Incluso hacer un movimiento Contrario Después vuelve a bajar Y decir Bueno, ahora sí cierra ¿Sí? Viene hasta acá Pum Y cierra la matriz Y pese a eso El precio Se fue Tres semanas En contra Y hasta que bueno Hizo todo el movimiento De baja Porque nunca vamos a encontrar Un precio que haga así Muy difícil Alguna vez pasó De vez en cuando pasa Pero no suele pasar Suele pasar Que es escalonado ¿Por qué? Porque el precio Para seguir bajando Necesita acumular órdenes ¿Sí? Necesita acumular órdenes Acá hay gente que compra Que vende Que compra Que vende Pum Sale Compran Venden Compran Venden Sale Compran Venden Sale ¿Sí? Necesita como Se le llama en la jerga Del trading Cargar combustible ¿No? Para hacer todo el movimiento Incluso para arriba Fue lo mismo ¿No? O sea Viene desde acá Baja Carga combustible Sube Carga combustible Sube Carga Sube Carga Baja Carga Sube Y esto carga combustible Constantemente ¿Sí? Estos movimientos son carga de combustible ¿Por qué? Porque estos movimientos Cuando el precio está así Todo el mundo va en compras Pero cuando el precio está así Es como que Los de acá compran Los de acá venden Los de acá compran Los de acá venden Entonces se acumulan órdenes Y ahí es donde Por lo general Suele pasar Estos movimientos Viene Empieza a hacer la baja La gente dice Uy empieza a bajar Audecat Y hace pum Y saca todos los stop loss De acá arriba Acumula órdenes Y a partir de ahí Puede empezar a bajar Y acá hace lo mismo Viene hace así Se mantiene acá Se mantiene acá Pum Mechazo Acumula órdenes Baja Acá lo mismo Pum Mechazo Acumula órdenes Baja Y hasta acá Viene rebotando Y todavía no No fue a acumular órdenes Todo esto está contextualizado También con análisis Con zonas de liquidez Y demás Por ejemplo Una zona acá ¿Sí? Puede ser que este precio Venga a bajar A tomar esta zona de liquidez Que todavía no se tomó ¿Sí? Pero también puede ser Que el precio se vaya para arriba Y la venga a tomar después No lo sabemos ¿Sí? En el trading Nunca se sabe con certeza Lo que va a ser el precio Sí Se empiezan a ver como Indicios ¿Sí? Indicios De hecho Fíjense Lo parecido Que es Este movimiento Miren Viene el precio Subiendo A ver Sí Acá Viene el precio subiendo Carga nafta Mechazo Baja mucho Carga nafta Y después Sigue Yendo al alza ¿No? Se va al alza Hasta que llega a su máximo Creo que ese es su máximo Sí Bueno Esto quedó desfasado Uh Creo que corrí todo Un momento ¿Eh? Ahí No ¿Qué es esto? Ah Porque estoy Perdón Ahí Entonces Este movimiento El de acá Es muy parecido A este movimiento Muy parecido Casi que Que calcado Te diría Carga nafta Carga nafta Pico para arriba Baja Y carga nafta Pico para arriba Baja Y carga nafta Es muy parecido Solo que uno Se fue para arriba Y el otro Se fue para abajo ¿Sí? Por eso es muy difícil Predecir Lo que va a ser el mercado Porque los movimientos Son muy parecidos Y en uno se va al alza Y en el otro Se va a la baja Pero hay otros Tipos de indicios ¿Sí? En fuerza de venta Fuerza de compra Líneas de tendencia ¿Cuánto tiempo hace Que está en ese movimiento? Por lo general Si rompe líneas de tendencia Si hay otros indicios No solo las velas Son las que nos van a marcar Lo que va a ser el precio Sino que De repente Si acá había una línea de tendencia Y se rompió Entonces Ya La lectura es distinta A este movimiento Bajo la línea de tendencia A este movimiento Sobre la línea de tendencia ¿No? Ese tipo de cosas No digo que en este caso Haya pasado eso Pero si te doy una referencia En este caso La línea de tendencia Era una cosa así ¿Sí? A ver si puedo Voy a dejar de usar esto Y si lo puedo mostrar bien Una línea de tendencia ¿Ven? No es lo mismo Esta línea de tendencia Que cruza acá Que está muy cerca Del cruce A esta Que está hasta lejos Del cruce ¿Sí? Entonces la lectura Que podés hacer Sobre este movimiento Y este Que son parecidos Es distinta Por el contexto De cuándo se produce ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta Entonces ¿Qué pasa? A lo que voy Es lo siguiente Lo que yo quiero mostrar Nosotros tenemos Uy, perdón Estoy yendo y viniendo Con las herramientas Para que sea sencillo Nosotros tenemos Este movimiento Que no se dio No cumplió Y siguió su camino ¿Sí? Siguió su camino Fue abriendo órdenes Muchísimas órdenes Fue abriendo Fue abriendo Fue abriendo Hasta que llega A una zona ¿Sí? Llega a una zona ¿Por qué el precio Perdón? Ah, ese es un micrófono Ok Ahí desactivo Listo ¿Por qué el precio Empieza a bajar acá? ¿Qué baja acá Y no baja acá? ¿Sí? Hay que analizarlo Ahora Mira, no vengo acá A enseñarles análisis Porque eso Lo enseña el SMA Lo enseña Elmer Lo enseña Hoffman Y lo enseña Gary Y Jesús Reyes ¿Sí? Yo no vengo a enseñarles Análisis Lo que vengo a hacer Es enseñarles Es cómo aprovechar Ciertas oportunidades Con Pip Graver Porque yo Con Audecad Logré mi máximo Beneficio ¿Sí? Mi máximo beneficio Y no necesité Mucho conocimiento ¿Ok? Entonces yo quiero Que ustedes aprovechen eso Lo primero Es obviamente Que para Para ustedes Poder aguantarse Esta cantidad De pisos E incluso Que pudo haber sido más Tienen que tener Una cuenta bien gestionada Por eso es que Se hace mucho hincapié En la gestión de riesgo Por Cada mil dólares ¿Sí? Se hace mucho hincapié Porque esto Lo que te permite Es justamente Darte pisos ¿Sí? Si vos tenés Una buena gestión De riesgo A partir de mil Es el ideal ¿Sí? A partir de mil Ya La gestión de riesgo Es la ideal Porque es 0.01 Por cada mil Si tenés dos mil 0.02 Pero menos de mil Vos no podés reducir Este número Entonces A medida que vas teniendo Menos dólares La gestión de riesgo O sea Empezás a tener Cada vez Más porcentaje de riesgo Sobre La misma operación ¿Sí? En referido a pisos En la tablita Excel Pueden calcular exactamente Cuántos pisos se darían Pero mi recomendación Como siempre Es que si ustedes No se pueden dar Muchísimos pisos Estoy hablando De 20 O 25 pisos No conviene Extender una estrategia A nueve pisos Porque en este caso Por ejemplo Si vos Tu cuenta se aguanta A nueve pisos Hubieses salido profit Pero si el precio Hubiese subido un piso más Hubieses perdido Toda la cuenta Entonces Nunca es negocio Un piso más Para perder toda la cuenta Porque ¿Qué pasa? Estás poniendo en riesgo Toda tu cuenta Por 20 pips No tiene sentido ¿Sí? Entonces Lo que se recomienda Es Que si vos tenés Una cuenta pequeña Lo que hagas Es vayas a Punto de entrada Un nivel Dos Tres Cuatro Cinco Y pongas O el stop loss acá Y asumas pérdida O dejes de abrir entradas ¿Sí? Y empieces a dejar Que el precio suba Pero sin abrir entradas Ahora Vas a tener Que Acá vengo A lo importante ¿Sí? De a poquito Voy llegando A lo importante Si vos Punto de entrada Uno, dos, tres Cuatro Cinco Y no abrís más Pero lo dejas corriendo Obviamente Fíjate si tu cuenta Se aguanta eso Depende de los dólares Que tengas Y lo que estés loteando Vos vas a tener En algún momento La reversión ¿Sí? Y en este caso Por ejemplo Creo que el TP Fue acá ¿Sí? Más o menos Fue por acá Si mal no me acuerdo Fue Ah El 018 fue No me acuerdo No El 018 es el NZDK Bueno Más o menos Fue por acá Me acuerdo ¿Sí? La venía siguiendo Estuvo muy cerca De De este imbalance Más o menos Viene por ahí Ahora Fíjate Cerrar esto Si no No marea Ok Vos fíjate que si Punto de entrada 1, 2, 3, 4, 5 Punto de entrada 1, 2, 3, 4, 5 Hasta acá Vos fíjate que si el TP Es acá ¿Sí? Vos vas a cerrar La operación Si vos tenés Digamos Estás En 20 positivos No te va a cerrar nunca ¿Sí? Porque tu TP Con estas operaciones abiertas Debería estar como Por acá ¿Sí? Más o menos 3 positivas 3 negativas Pero siempre Más cerca De Más cerca de esta Que de esta ¿Sí? Ahí cerrarías en 20 positivo Tu operativa Pero El cierre oficial Es acá ¿Sí? Porque contempla El punto de entrada Y los 9 pisos Que se abrieron ¿Ok? Entonces ¿Qué pasa? Vos acá Estás dando Una oportunidad De En principio En vez de cerrarla En Stop Loss Acá En el sexto piso Con 525 pips Estás dando Una oportunidad De cerrarla Estos ¿Cuántos Serían? Vamos a hacer La cuenta Tengo el cerebro Quemado Sería acá Entonces tendríamos Más 25 ¿Sí? Más 25 Menos 25 Estamos en 0 Menos 50 Menos 125 Menos 225 Fijate si no Fue negocio ¿Sí? Estamos hablando El otro día Hablamos de No, perdón Esto no era El otro día Hablamos de Pérdidas controladas ¿Se acuerdan? Las pérdidas controladas Quiere decir que Incluso los traders Profesionales Pierden Capital ¿Sí? Pero la diferencia Entre un profesional Y un amateur Es que el profesional Cuando pierde Está controlado Quiere decir Que viene ganando Tanto Que cuando pierde Simplemente representa Un porcentaje pequeño De su cuenta ¿Sí? Y después sigue ganando Eso hace un trader Profesional Un trader amateur Gana, 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 gana Pum Gana, gana Pum Se le quema la cuenta ¿Sí? Eso es lo que hace Un trader amateur Entonces Fíjense la diferencia Entre perder Acá En el sexto piso 525 O Gestionando bien su riesgo Sin abrir Plan de contingencia No abrís más operaciones Porque te da tu capital Te reitero Gestioná bien tu riesgo Que puedas hacer esto ¿Sí? Si no La vas a cerrar en el stop loss Y no puedes hacer nada Es una Es una operación perdida Controlada ¿Sí? Pero perdida en 525 pip Ahora Si vos sos de las personas Que tienen margen Te podés dar La posibilidad de O abrir Pisos O no abrirlos Si no los abrís Tenés menos presión Sobre el margen Lo cual es positivo Es decir Si vos tenés un margen Acortado No muy holgado Podés darte ese lujo ¿Sí? De dejarla correr Pero sin abrir pisos Para no meterle más presión Ahora Si vos la cerrarías Acá Como cerró Estarías perdiendo Creo que habíamos dicho 225 pips Son 300 pip menos ¿Sí? 300 Lo pongo en pips Porque no lo quiero poner En dinero Porque eso depende Del lotaje ¿Sí? Lo pongo en pips Esto representado No sé En 0.01 Son 30 dólares ¿Sí? Más o menos Son 30 dólares Entonces en vez de perder 52 Perdés Perdón Perdés 22 ¿Sí? 300 es lo que no perdés Hasta ahí se entiende Este beneficio Que te puede dar Dejarla correr Sin poner stop loss Yo no estoy recomendándote Que no pongas stop loss ¿Sí? No te estoy recomendando eso Te estoy dando Opciones Para que vos Contemples De forma más avanzada Pip Grabber ¿Sí? ¿Por qué hay unos que ganan Y yo pierdo? ¿O por qué algunos Pierden poco Y yo pierdo mucho? Por estas cosas ¿Sí? Yo te estoy dando El conocimiento Que fui adquiriendo A lo largo De usar Pip Grabber ¿Me confirman en el chat Si se entendió esta parte? Ahí estoy diciendo Sí, sí, sí Pero no sé si era Un 5 en el chat Si se entendió Un 3 Si no lo entendiste Perfecto Ahí está Tenía miedo Que nadie me esté escuchando Perfecto Bueno Sigo Continúo Ahora Si vos tenés capacidad De análisis ¿Sí? Podés, por ejemplo Que yo hasta Creo que lo hice Lo hice público Yo tenía otro TP Que no era el oficial Tenía un TP Que estaba un poquito más Avanzado De hecho Estaba en el 33 Ese sí me lo acuerdo Porque era el mío Estaba en el 33 En el 33 En el 33 Fíjense la precisión De mi TP 33.5 fue Vamos a suponer Ahí Fíjense la precisión Del TP Que le puse ¿Sí? Hasta me alcanzó Justo Justo Para el spread Porque a 4 Pips de spread Si acá decía 5 No me he cerrado La precisión ¿Por qué logré Esa precisión? Les voy a hacer Un simple O sea ¿Por qué Dije STP? Fíjense acá ¿Sí? Esto fue un movimiento Previo Esto fue un movimiento Previo ¿Sí? O sea Cuando estaba subiendo El precio Fue dejando Señales En el mercado Señales ¿De qué era la señal? De que había Un momento En el mercado Que A ver si puedo Mover Ah Porque tengo esto puesto Ahí está Uy perdón Vamos a borrar esto Había un momento En el mercado Que el precio No se logró cerrar Fíjense Fíjense Con lo que me coincide La línea ¿Ven acá? ¿Qué es esto? Esto Para las personas Que ya saben De análisis Y los que no Esto es un Order block Es muy sencillo Entenderlo Uy ¿Qué pasó? A ver ahí Ahí está Order block ¿Es un order block? Un order block Es simplemente La última vela Después Si quieren ahondar en esto Pueden conectarse A las clases de Elmer Esto de hecho Me lo explicó Elmer En una clase en vivo ¿Sí? O sea No personal Sino en las clases De Next Level Pueden preguntar Para profundizar más En order blocks Un order block Es Antes del Esto acá venía Lateralizado ¿Sí? Esto es un Esquema lateralizado Acá estaba Acumulando órdenes Como les decía Sube y baja Sube y baja Rebota Y antes del despegue Hay una vela Del color contrario ¿Sí? Que vendría a significar El movimiento contrario Si estamos yendo Al alza Perdón Porque Me volví a dibujar Con esto Que no sé Por qué No me está funcionando El botón Clear screen Ok Ahí está Yo tengo que dibujar Con esto Es esta vela ¿Sí? Es la última vela En el movimiento Contrario A lo que sucedió Después ¿Sí? ¿Por qué no es esta? Porque todavía No hubo un movimiento Directo hacia arriba Acá hubo Hacia arriba Y hacia abajo ¿Sí? Hacia abajo Entonces El order block Es la última vela Al movimiento contrario Fíjense que acá no hubo Un movimiento para abajo ¿Sí? Así Un movimiento lateralizado Lateralizado ¿Ven? Es lateralizado Acá no es lateralizado Es un movimiento Que baja Ok Pero estos van a afinar El ojo ¿Sí? Se van a dar cuenta Por eso yo puse Mi tp acá De hecho Si se fijan Con línea horizontal Le pongo el imán Coloco ahí 339 Y yo lo puse En el 335 ¿Sí? Perdón Procept tool Ahí está Yo lo puse En el 335 Ahí tienen O sea De esta forma Yo logré Encontrar Un nuevo Tp Y no el oficial Por eso yo fui A buscar un poquito más ¿Sí? Y fíjense La precisión Que tiene Y yo eso Lo venía Desde acá arriba Dije Si esto baja Va a bajar hasta acá Obviamente Que A lo que voy ¿Sí? Y esto A esto quería llegar Cuando yo les expliqué Esto de acá Que el precio había arrancado acá Y cuando bajó Estuvo A 5 pips de cerrar Y no cerró Cuando yo hago esto De ir Un poquito más abajo Del tp oficial Me expongo A que el precio Venga acá Haga así Y no lo cierre Y No que se mantenga Que acá haga así Y venga Y vuelva para acá ¿Sí? Y agarrate ¿Sí? Porque Por ir a buscar Un poco más De ganancia Mira dónde Te encontrás hoy Que esto es lo que pasó Acá ¿Sí? En este momento Estoy seguro Que estábamos en profit De 10 pips netos ¿Sí? No estaba No se había cumplido Oficialmente Pero fíjense Por 10 pips Lo que pasó Entonces Tranquilamente Te puede pasar acá Entonces Ojo Cuando van a buscar TPs Que no son oficiales ¿Sí? Ojo Porque tienen que tener análisis No solo tenía El OB Además del OB Por ejemplo No sé si fue Esta No Esta no debe haber sido Esta Creo que fue esta Tenía Hoy estoy Chicos Con el SMA Con el Mouse Es el problema Hoy A ver Si lo puedo Poner bien No me acuerdo Si era este No Este Espera No Si Está bien Tiene que ser de acá Tenía el 161 Muy cerca Tenía Otro Order Blocks Desde otro lado Lo que pasa No lo tengo acá Ah Tenía Bueno Era una buena zona De soporte Y resistencia Fíjense Tocó acá Tocó acá Tocó acá Tocó acá ¿Sí? Era una buena zona Esto Los que hacen binarias Acá también tocó Es una buena zona Y Bueno Tenía una confirmación Más Que ahora No me la acuerdo De memoria No me la acuerdo Sinceramente No sé si era En alguna temporalidad Un poquito más baja No Acá no Bueno No quiero Hacerles perder tiempo Con esto Pero tenía una confirmación Más ¿Sí? No es que vi un OB Y dije listo Llega hasta acá Porque así no funciona Así sería muy fácil ¿No? Todo el mundo vería OBs Y listo Ganar plata Pero no No funciona así Sino que A raíz de varias confirmaciones Me dio STP ¿Sí? Creo que había un armónico También por ahí No sé si la Todo con esta Con esta herramienta No uso otra No sé si era A ver Que no me va para arriba El 78 Debería tocar No sé si no había un armónico No me acuerdo Chicos Sinceramente En este momento Y aparte Estoy con Como que estoy mal Con el Con el mouse No sé qué le pasa Creo que era un armónico Acá No Este no era Aquí No Ahí está No me está Ahí está Eran 38 Y por acá andaban En el 78 Creo que era Entonces tenía también O sea No son exactos Sino que son zonas Entonces tenía la zona Del garli también Si el garli no me está No me está marcando No sé por qué No me está marcando Bueno Chicos Me estoy mareando Perdón Ahí viene un armónico Acá Sí Que me daba Tenía cuatro confluencias De que el precio Podía llegar hasta acá Cuando el precio Estaba por acá Sí Que yo preveía Que el precio Iba a bajar Otra forma De darte cuenta Es porque Se producen estos Esto que mencionaba Estos picos Que sacan La liquidez O sacan Los stop loss Entonces eso indica Que va a seguir bajando Viene Se lateraliza Saca picos Y sigue bajando Sí Lo mismo hace al revés Es como que viene Lateralizado Saca picos para abajo Y sigue subiendo Es lo mismo Para el otro lado Entonces Yo fui haciendo lecturas Ahora Lo que yo quiero Que entiendan Es que Muchas veces Por ir a buscar Un TP Que no es el oficial Te puede pasar Que te quedes en el camino Como te pasó acá ¿Sí? Puede pasar eso No sé qué pasa Hoy con esto Ahora Yo lo que hice Fue Tomar Todas las posiciones Que había Desde acá Yo tomé todas Obviamente Porque mi gestión De riesgo Me lo permite Calcule un TP Nuevo ¿Sí? Y empezó a bajar Pero acá Les voy a dar Un tip Muy bueno ¿Sí? Muy bueno Y perdónenme Les pido disculpas Porque hoy Estoy medio Con el mouse Y eso Que no me permite Y demás Les voy a dar Un tip Muy bueno Hay una posibilidad De que vos Te arriesgues A ganar más Sin necesidad De perder De que te pase esto De que Pum Se revierte Y se va para arriba ¿Sí? Y te quedaste ahí Con la plata En la mesa Hay una forma De hacerlo No entiendo ¿Por qué no me deja? Ahí está Entonces ¿Cuál es esa forma? Hay algo que se llama El concepto De break-even ¿Sí? Que para los que No lo conocen Break-even es Cuando vos estás Esperando Por ejemplo Un precio acá Está volviendo loco Vos estás Por ejemplo Esperando O entraste A una operación ¿Sí? Estabas esperando Entraste a una operación El precio sube 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 Tu TP Imaginate que está acá ¿Sí? Este es tu take profit Y tu stop loss Lo pones acá ¿Sí? Vos abrís la operación Acá Entonces viene el precio Esto pasa en una manual Común y corriente Entonces viene el precio Sube Baja Sube Y cuando está Más o menos A un 50% O hay gente Que lo hace En un 30% Este stop loss Que está acá Lo corren Al punto de entrada ¿Para qué? Para que si el precio Acá Se devuelve Como estábamos Hablando recién En el peor De los casos Cierra acá Y termina Con Cero dólares O cero pips Digamos Cero pips ¿Sí? Cero pips Esto te sirve Para asegurar La regla número uno Que es No perder O perder Lo menos posible Que ese es el objetivo Perder lo menos posible Porque si vos Porque si vos perdés Poco Significa que Después cuando ganes Vas a salir positivo En la balanza Pero si vos Cuando perdés Perdés mucho Por ejemplo Por ir a buscar 10 pips Te termina dando la vuelta Y terminás perdiendo 10 Cuando podrías haber Terminado en cero Entonces ahí están Las diferencias ¿Sí? De por qué hay gente Que gana Y otros que pierde Entonces Entendiendo este concepto De Break-even Se llama Así se llama Break-even Vamos a ponerla acá Break-even Entonces entendemos que Cuando el precio sube En cierto punto Hay que correr El stop loss Y poner Pero acá No tenemos Stop loss Como en una operación Manual ¿Verdad? No hay Entonces Pero si tenemos Un TP Entonces Vamos a imaginar Que tenemos Nuestro TP Vamos a ponerle Ahora sí Una línea Horizontal Vamos a imaginar Que nuestro TP Es Acá ¿Sí? Este es nuestro TP Nosotros venimos Desde arriba ¿Sí? Venimos desde acá Estamos En ventas Con nueve operaciones Bajando Subiendo Bajando Y demás Incluso Capaz que si tenés Mucho margen Podés hasta Tratar Uy Pero ¿Qué me pasa Hoy con esto? Podemos tratar De agarrar Nuevas operaciones Por ejemplo Algo que hice yo Fue Cuando se produjo Este máximo Yo tenía Una operación Más o menos Abierta Como por acá Creo ¿Sí? Cuando se hizo Este máximo Y bajó Y volvió A subir Cuando volvió A llegar Esta parte ¿Sí? Ponele que mi entrada De pending Estaba como Por acá arriba ¿Sí? Le faltaba todavía Cuando yo vi Que volvió A llegar A esta zona ¿Sí? Al último máximo Como ya se estaba Previendo Que iba a empezar A hacer Una baja Por ya te digo Líneas de tendencia Por otros OB Por fuerza De mercado Y demás Decidí tomar Otra operación Acá ¿Sí? No tan exacto Tan arriba Sería un crack Pero sí Fue como Otra por acá ¿Sí? Entonces Eso está bueno Porque cuando haga La devolución Vos vas a tener Otra operación Que te va a estar Sumando 80 pips Más o menos ¿Sí? Te va a estar sumando De repente No es el punto más alto Pero sí es un buen punto Esta la tenés Que tomar manual Y obviamente No te va a cerrar Automático Con Pip Grabber La vas a tener Que establecer Vos el mismo Take Profit Que tiene la señal De la matrix ¿Sí? El mismo Entonces cuando cierre La matriz Si es que está conectada Te va a cerrar también La operación manual Y todo es parte De un conjunto ¿Sí? Todo es parte De un conjunto Porque recuerden Que una vez que Configuran la matriz No pueden agregarle Operaciones manuales A la matriz Sino que lo hacen Por fuera Y las tienen que cerrar Todas juntas ¿Sí? Para que cumpla El objetivo De simular una matriz No trading connection Ok Bueno Vieron Estoy conectado a internet Estoy utilizando Y de repente Se desconectó Y se volvió a conectar Eso Puede causar Que se desconecte Una matriz ¿Sí? No siempre Pero puede causar Entonces hay veces Que estás Con la computadora Prendida Toda la noche Te vas a dormir Tranquilo Y pasó esto Que se desconectó Y se volvió a conectar Por algún microcorte De internet ¿Sí? Y se te puede desconectar Una matriz De hecho Puedes tener 5 abiertas Y que solo se desconecte una ¿Sí? No es muy claro el tema O sea No hay un motivo real Por el cual se desconecten Pero esos microcortes A veces Molestan Miren Otra vez No trading connection Y esperemos que Haga el trading connection Ahora en breve Igual Ahí está Trading connection Estamos en La cuenta fría Así que no me preocupes Entonces Acá les doy un tip Que ya está bueno Que lo sepan Ahora Tienen que entender Que siempre Ah bueno Todo beneficio Lo hago siempre No Tienen que entender Que también Puede pasar Que vos tomes Dos operaciones Acá O incluso Sos un experto Y la tomaste acá Y el precio Siga subiendo ¿Sí? Y en ese caso En vez de tener Nueve operaciones En negativo Tenés diez operaciones En negativo Quiere decir que Cada vez que te abra Un piso Le estás sumando Una más En negativo ¿Sí? Entonces Los beneficios Vienen acompañados De riesgo Tengan en claro Cuál es su gestión De riesgo Cuántos pisos Se pueden dar Si le estás metiendo Mucho O sea Si estás arriba De un 50% De De presión O sea De Flotante negativo De tu cuenta No te recomiendo Que vayas Que 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 abras pisos Así Porque sí Tiene que tener Un análisis Detrás Un estudio Ahora Si estás holgado Estás tranquilo Te podés permitir No sé Treinta pisos Y vas por el piso Diez O no treinta Pero te podés permitir Veinte pisos O dos operaciones A quince pisos ¿Sí? Y estás con una sola En diez pisos Bueno Fijate O sea No abras todo el tiempo Una más No dupliques Todo el riesgo Pero sí podés Encontrar ciertos puntos Que pueden ser De reversión ¿Sí? Que no significa Que lo sean Pero pueden ser De reversión ¿Sí? Entonces Si vos encontrás Mediante análisis Esos puntos O a veces De repente ven Que Elmer Tira A ver Dentro de lo que era Audecat En cuatro horas Creo que era Se veía acá A este punto De mitigación ¿Sí? Vamos a ver acá Ahí Más o menos Ahí ¿Sí? Dale con esto Ahí Que es Una mecha ¿Sí? Que cuando te metes Un poquito más Adentro En el análisis Te vas a una hora O a 15 minutos Se ve que hay Una última vela Contraria al movimiento Lo que expliqué De lobe Entonces Eso significa Que el precio Tiende a ir A esos lugares A esas zonas Y estuvo muy cerca De llegar ¿Qué pasa? Puede ser que Dentro de un día Dentro de una semana Dentro de un mes En algún momento Venga a cerrar Ese punto ¿Sí? Entonces No siempre Lo va a ir a cerrar A veces Puede pasar Que no lo cierre Se quede corto Como pasó acá Y lo venga A cerrar después De hecho Esto puede ser Un retroceso Para un nuevo impulso ¿Sí? Tranquilamente Puede ser eso No se sabe Si se supiera Todo el mundo Sería millonario Con trading Son probabilidades No más Entonces A lo que voy ¿Sí? Ese cartelito Me está volviendo loco A lo que voy Que tengan presente Que si ustedes Hacen un análisis Ven que está En una zona Muy buena Que mirá Ya acaba de romper O cumplió Un Fibonacci Está en la zona De reversión Podés entrar A una más De hecho Yo entré a una Como no me acuerdo Si fue Acá No Acá no Esto fue la reversión Vino acá Hizo así Creo que fue por acá O por acá No me acuerdo Sinceramente Porque estoy en cuatro horas Estoy cuatro horas Y me vengo una hora Pero yo más o menos Para que tengan una idea Esto hizo así Vino Tiró el mechazo Este mechazo acá Yo acá volví a entrar ¿Sí? Porque Tiró este mechazo Después tiró este Yo pensé que este Estaba sacando este alto Para empezar a caer ¿Sí? Y entré O sea Tengo dos entradas Hechas por acá Y después el precio Siguió subiendo Y después tengo dos entradas Hechas por acá ¿Sí? Y tranquilamente Puedo haber seguido subiendo Pero yo tenía margen Para Recién tenía Imagínense Yo estaba en NZDK Y AUDK Y las dos estaban En nueve pisos ¿Sí? Y yo NZDK La tengo con catorce pisos O catorce entradas Por así decirlo Y AUDK En vez de nueve Tenía once entradas Quiere decir Que yo tenía Muchísimo margen Y solo tenía El 30% De mi capital Consumido ¿Sí? Tenía muchísimo margen Estuve dos semanas Sin abrir más operaciones Porque me quería dar margen ¿Para qué? Para justamente Aprovechar Estas cosas Estas cosas Que les estoy explicando Ahora Lo del TP Abrir más operaciones ¿Sí? Entonces Por un lado Eso ¿Sí? Que pueden Si tienen análisis Si tienen margen Pueden Buscar posiciones Altas No sirve No sirve de nada Duplicar Una posición Acá abajo ¿Sí? O una posición Cuando se está revirtiendo Acá abajo No sirve de nada Porque tenés 20 pips Entonces duplicar Por 20 pips No sirve Lo que tenés que duplicar Es 80 pips 70 pips 100 pips ¿Sí? Esto sirve para las operaciones Que tienen muchos pisos Si tiene 3 pisos No te sirve No intentés hacerlo Con 3 pisos Con 4 Con 5 Con 5 Podés llegar a pensarlo Pero Hasta ahí Esto es para Te estoy hablando De las operaciones Que Como vimos A una persona Que no abre más pisos Pero que se deja margen Le cierra En Menos pérdida Bueno Imaginate Si encima Cuando viene subiendo Vos empezás a escuchar Empezás a Analizar Que Puede ser el momento de reversión Entonces de repente Abrís una acá ¿Sí? O sea Vos tenés tu última abierta Como por acá abajo En el quinto piso ¿Sí? Vamos a volver a poner La línea horizontal Que se me borró Perdón chicos Hoy tengo un día Fatal Bueno No es tan grave 25 ahí ¿Sí? No Vamos a poner 5 pisos Así se ve bien la matriz Ahí está 5 pisos ¿Sí? Entonces Vos podés tranquilamente Hacer esto Después del quinto piso No cerrás en stop loss ¿Sí? Sigue O sea No cerrás en el sexto piso Sigue, 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 sigue Sigue Acá Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Y acá más o menos Empezás a escuchar Empezás a ver Que es una zona de reversión Y la tomás ¿Sí? O ponele que no sos tan experto Y la tomás acá Entonces Cuando a vos te cierre En el TP Que está En el TP Oficial Hablo ¿No? Que está acá Sí Que está como por ahí Donde vas a perder menos Y demás Imagínate encima Que tenés a favor 90 pips Y habíamos hablado Que más o menos Estabas en 220 pips De pérdida En vez de 500 O 200 En vez de 500 Bueno Encima tenés 90 pips Menos de pérdida Incluso hay gente Y requiere análisis Requiere gestión de riesgo Siempre repito esto Porque No quiero que piensen Que yo estoy diciendo Que les recomiendo Hacer esto ¿Sí? Me tengo que resguardar De eso Porque yo no estoy recomendando Yo solo estoy dando Información Para que ustedes después Puedan optar Si deciden Tomarla o no ¿Sí? Para que sea parte Del abanico De posibilidades De conocimiento Entonces Vos podés tomar A doble lotaje ¿Sí? A doble Si vos venís loteando A 0.1 Tomás este A 0.2 ¿Sí? A 0.02 Perdón Si venís loteando A 0.01 La tomás a 0.02 Entonces Esos 90 pips Equivalen A 180 Entonces ya tenés 220 Menos 180 O 200 Menos 180 Ya cada vez tenés Menos pérdida ¿Sí? Por lo general Lo que más conviene A nivel numérico Es que vos Reemplaces Que vos reemplaces Por ejemplo Si vos no tomaste Dos pisos Reemplaces Esos dos pisos ¿Sí? En vez de haberlo tomado acá Y acá Lo estás tomando acá Esos dos pisos Entonces ¿Qué pasa? Está mejor ¿Por qué? Porque si se va en contra Vos no tenés La pérdida de Perdón Si se va en contra Es Es malo igual Porque cada vez Se te van aumentando 25 pips Es menos malo Pero es malo igual Pero cuando se te va a favor Vos en vez de tener Solo una pequeña ganancia De 45 Y una de De 70 Vas a tener Dos de 90 ¿Se entiende? Entonces En contra También es un poco a favor Porque en vez de tener Una pérdida de Imaginémonos No que el precio Llega hasta La flechita En vez de tener Una pérdida De 83 Y una de 60 Tenés 3 De 30 ¿Sí? Entonces es mejor Estás perdiendo menos Estás perdiendo menos Ahora Bueno O sea Cierra por todos lados Podés Podés ganar más Y podés perder menos Cierra por todos lados Pero también Te puede pasar Que si vos Estás esperando Esto Que el precio Se revierta Antes de que Llega a ese punto ¿Sí? Si vos Dijiste Bueno Cuando llegue acá Entro con 3 En triple lotaje Y de repente Se devuelve antes ¿Sí? Se devuelve antes Entonces si se devuelve antes Te estás perdiendo la oportunidad De eso Entonces También tiene Esa complicación ¿Sí? Si nosotros supiéramos Que el precio Va a llegar hasta ahí Y se va a devolver Sería genial Pero como no lo sabemos Te podés quedar corto Y después podés estar Entrando por acá Por ejemplo Que ya no es tan productivo Y encima el precio Se revierte Y es menos productivo Que entrar acá Porque es más pérdida Que entrar acá Y es menos ganancia Cuando se devuelve Entonces Bueno Es un poco complejo El tema Pero de nuevo Te estoy dando la información Ahora Voy a ir hacia Lo otro que quería explicar Porque me estoy deteniendo Mucho en esto Creo Lo otro que quería explicar Es lo siguiente Lo del break-even Me fui por cualquier lado Yo quería explicar El break-even Cuando el precio Se está devolviendo ¿Sí? Cuando el precio Se está devolviendo Y vos tenés el TP acá El precio Se está devolviendo Cuando llega Vos no ponés Take profit Porque si ponés Take profit Y llega acá Te cierra Entonces Si tenés mucho lotaje Por ejemplo Estás loteando A 0.05 0.1 Porque tenés la cuenta Para hacerlo Podés cerrar parciales Los parciales Se cierran Solo desde MT4 Cerrar parciales Es Si vos venís Con todo esto Los nueve pisos Las que reentraste Y viene por acá Y llega hasta acá En vez de ponerle Un TP Cuando llega el precio acá Tenés que estar pendiente Del momento que llega Vos En el MT4 Te permite poner Cerrar Parcial ¿Qué es parcial? Que vos De los 0.05 Cerrás por ejemplo 0.03 lotes Y te quedan corriendo 0.02 lotes Es decir Los mismos pips Pero Esta representación Que no sé Si tenés 100 pips Son 20 dólares Y si tenés Mientras que acá Eran 500 dólares Eran 50 dólares Perdón Eran 50 dólares Y acá eran 20 dólares Eso 100 pips ¿No? Entonces Vos cerrás 0.03 Ya ganaste 30 De los 50 Y hay 20 Que están en juego ¿Sí? Hay 20 Que están en juego ¿Pones en juego Los 20? Eso va a depender De donde pongas El stop loss ¿Sí? El stop loss Es el punto Donde vos vas a aceptar La pérdida Que no necesariamente Tiene que ser pérdida ¿Sí? Tu stop loss Imagínense que acá Está el TP Pero imagínense Que acá Está el break given Quiere decir Que cuando el precio Llega acá Tu matriz Cierra en 0 No en 20 Cierra en 0 Acá cierra en 20 Pero acá cierra en 0 ¿Sí? Voy a poner con otro colorcito Así Acá en el rojo Bueno Esto es un lío Esto es un lío Parece Marea más de lo que De lo que ayuda Si vos tenés Tu TP acá Tu Tick Profit acá Y tenés Tu break given acá ¿Sí? Quiere decir que acá Haces 0 pips Y acá haces 20 pips ¿Sí? Entonces Cuando el precio Llega acá Vos podés Cerrar parciales Como expliqué recién Y dejar Correr El resto Con un stop loss Sí o sí Con un stop loss Que el stop loss No necesariamente Tiene que ser En pérdida Puede ser en 0 O podés decir Bueno Vengo ganando O vengo con este valor Porque puede ser que estés perdiendo Pero estés perdiendo poco ¿Sí? Estás perdiendo 200 pips Entonces En vez de cerrar En la pérdida De 200 pips Que representan Vamos a suponer 200 pips a 0.01 Son 20 dólares ¿Sí? En vez de 20 dólares Vos asumís No sé 10 dólares de pérdida Y los otros 10 O asumís 15 dólares De pérdida Y los otros 5 dólares Los dejas correr ¿Sí? Entonces Vos tenés que evitar De que pase Lo que pasó Lo que expliqué acá Al principio De que Ese dejarlo correr Termine en algo Pésimo ¿Sí? Como que puede ser Que se revierta el precio muchísimo O que esté Una semana más Tratando de flotar ahí Hasta cerrar ¿Ok? Como vos tenés que evitar eso ¿Cómo lo evitas? Con un stop loss El stop loss Puede ser break even ¿Sí? Puede estar en break even O puede ser en menos pérdida Como te digo O sea, bueno No quiero perder más de 25 pips más ¿Sí? Por ejemplo O No quiero perder más de X dólares más Entonces Suponiendo que acá perdés 200 pips Y acá perdés 250 pips Vos tenés tu stop loss En 250 pips Entonces cuando el precio Llega acá Ponés tu stop loss Y decís Bueno Asumo la pérdida De 250 pips Ya puse el break even Pero si sigue bajando Mejor Voy a tener Un segundo tp Por ejemplo Acá Ahora Si Si toca acá Si toca el segundo tp Si la cierro ¿Sí? O Podés hacer lo siguiente El concepto de break even Es el siguiente Corro El break even Que estaba acá Lo corro A mi anterior tp ¿Sí? Lo corrés ¿Cómo lo corrés? Cambiando el numerito El stop loss es igual que el tp Es un numerito 0.92 No sé 717 Estaba acá Y ahora lo corrés acá Que es 92 No sé 92.600 Por decirte algo 0.92 600 ¿Sí? Y lo corriste Listo ¿De dónde lo corrés? Lo podés correr de acá Cuando venís a stop loss Tenés una operación abierta Venís a stop loss Lo cambiás o lo cambiás Desde tu MT4 Cualquiera de las dos formas Es valida Entonces en ese momento Vos la dejás correr Y decís Perfecto Ya me llegó un punto óptimo Ahora estoy perdiendo En vez de 200 pips Estoy perdiendo No sé 100 pips Volvés a hacer lo mismo Corrés el stop loss A menos 200 pips ¿Sí? Y cuando te llega acá Lo que haces es La dejas correr En vez de cerrarla La dejas correr Por ejemplo No sé Vamos a ir hasta acá Entonces ¿Qué pasa? Sí Voy a limpiar un poquito esto Para que se entienda bien Ahí Y vamos a hacer así Vos tenés Stop loss TP Primario TP secundario TP terciario ¿No? Más o menos Porque hiciste tus análisis Entonces Cuando el precio llega acá Viene el precio bajando Viene el precio bajando Cuando llega acá A tu TP ¿Sí? Espera que Te voy a cambiar el color de esta Para que se entienda Eso sería el stop loss Y todo lo demás es TP Cuando llega acá Estableces el TP Esto no está ¿Sí? Esto no está Vos tenés un TP Todavía no tenés stop loss Cuando llega Al TP oficial En ese momento Colocás stop loss acá O sea El stop loss Siempre va a representar Más pérdida De lo que tenés ¿Sí? O si tenés ganancia Menos ganancia ¿Sí? Siempre representa menos Pero es algo que estás dispuesto A asumir Con la posibilidad De que siga bajando Obviamente que Tendés que tener un poco De análisis No a la marchanta ¿Sí? O perdón No a ver qué pasa ¿Sí? A la lotería Bueno A ver si baja más Con análisis ¿Sí? Le preguntás a Elmer Le preguntás a Osman A los chicos de Binarias Por Telegram Chicos ¿La ven que puede llegar A bajar más? Sí, sí Mirá Tiene pinta Hay un ahí Un lugar Ah bueno Buenísimo Entonces lo voy a hacer O te van a contestar No mirá La verdad que es incierto Puede pasar cualquier cosa Bueno Entonces no me arriesgaría ¿Sí? Si no hay probabilidades A favor Entonces Y al momento que llega acá Vos estableces el stop loss Si tenemos La mala suerte De que el precio Se devuelve Te cierra en esa pérdida Que habías O en esa poca ganancia Que habías establecido Pero si tenemos La suerte De que el precio Sigue su camino Y va al siguiente TP Lo que hacemos A continuación Es Elimino este TP Porque ya lo pasamos Correr el stop loss Al TP ¿Sí? Entonces ahora Lo peor que te puede pasar Era lo mejor Que te podía pasar antes ¿Se entiende? Ese TP Que vos ibas a buscar Que antes de esta clase Vos no entendías Vos pensabas que STP era lo último Que ibas a alcanzar Ahora es lo peor Que te puede pasar Entonces En ese momento Cambiamos De lo mejor Que te puede pasar A que sea lo peor Que te puede pasar Buenísimo Y encima Si vos tenés Más análisis todavía Si el precio Se da la vuelta Y nos pasa lo peor Bueno Estamos en lo mejor Que nos podía pasar Pero si haces lo contrario Y sigue bajando Y llega a tu otro punto ¿Sí? Siempre es por objetivos ¿No? En el medio Ah y avanzó un poquito Le corro ¿Sí? Porque lo único que vas O sea el precio Oscila mucho Entonces si cuando el precio Está acá Vos ya lo corres El stop loss ¿Sí? Por ejemplo Ya lo corres ahí En ese momento Lo corres acá Lo que te va a pasar Es que un simple movimiento Una simple velita Así como esta Te va a cerrar ¿Sí? Entonces siempre Por objetivos Entonces primero Busca el objetivo Cuando llegás al objetivo ¿Sí? En este caso Cuando llegás acá Ahí sí Corres el stop loss Entonces ahora Lo peor que te puede pasar Es lo mejor Que te podía pasar En la anterior Que ya supera Lo mejor Que te podía pasar La primera vez Entonces ya estás Como en una posición De que ganás seguro ¿Sí? O sea No que vas a ganar En tu trade Porque de nuevo O si abriste Solo 5 operaciones Y no tomaste Ninguna más arriba Vas a perder Pero vas a perder En comparación Con los 500 pips Muchísimo menos ¿Sí? Vas a perder 50 pips 10 pips 100 pips Pero en comparación Con 500 Es muy poquito Y si hiciste O sea Si tenías margen Y capital Como para jugar Y abriste posiciones Arriba O abriste Todas las posiciones ¿Sí? Las 9 posiciones Que se mandaron Las abriste Entonces esto Te permite sacar Más puntos Más pips ¿Sí? Ir corriéndolo Yo no lo hice Porque sinceramente De acá Que fue donde Puse mi TP A este TP No lo veía Muy claro ¿Sí? No lo veía Muy claro Es más Lo veía Que antes De llegar acá Iba a estar Mucho tiempo Dando vueltas ¿Sí? Porque fíjense Que cada vez Que está por acá Da vueltas ¿Sí? Entonces a lo sumo Iba a bajar Un poquito más Y va a empezar A dar vueltas Y estamos a jueves Si mañana Que los viernes No suele haber Mucho movimiento De mercado No cierra Es otro fin de semana Más El fin de semana Es comisiones ¿Sí? Son swaps Que te cobran comisiones Por cambio de sesiones Entonces No sé Y no tenía muy claro El objetivo O sea De repente Podía ser ya Este objetivo cumplido Como te digo Había un Fibonacci Fibonacci por lo general Después de un Fibonacci Viene un retroceso Entonces No lo veía tan claro Como si lo veía acá O acá Que no me acuerdo Cuando fue que Que establecí este ETP No lo veía tan claro Por eso es que Decidí no hacerlo Si no lo tenés claro No lo hagas ¿Sí? Ahora De hecho le pregunté a él Y a él me dijo Mirá Puede ser que llegue Pero no lo veo claro ¿Sí? O sea Hay que asesorarse Un poquito con esas cosas Y si tenés la capacidad De analizarlo vos mismo Que sé que acá en el equipo Hay personas con mucha capacidad Este Para analizarlo Contempla eso ¿Sí? Que haya una probabilidad Grande Que no sea un 50-50 O una probabilidad baja Que sea una probabilidad Grande Entonces Y la verdad que no estaba Dispuesto a perder Lo que había ganado ¿Sí? Porque yo le podría haber puesto El stop loss en break even Y dejarla correr Pero para mí Por el tiempo Era más una cuestión De tiempo Que de probabilidades Yo estaba seguro Que no iba No estaba seguro ¿Sí? Seguro no puedo estar nunca Pero Tenía la sensación De que iba a tardar Y que hasta No sé Hasta el lunes De la semana que viene No iba a empezar A bajar más Si es que iba a bajar ¿Sí? Porque de notas temporalidades Está para que suba Está el cista Entonces De hecho Mandaron una señal De compra Mientras Yo estaba esperando Que me toque Estaba flotando acá Y mandaron señal De compras Porque ya había tocado El TP oficial Y Y cualquiera Se puede asustar Pero si uno entiende Que Hay un 50% De probabilidad De que se vaya Directo a profit Tengo un 50% De probabilidad De que baje a mi TP También ¿Sí? Eso por estadísticas De la propia matriz Entonces No me asusté Aparte Mismo estaba A 10 pips Y a veces baja A 10 pips Y después se va Para arriba Entonces Estaba tranquilo Ahora Me gustaría saber En el chat ¿Sí? Antes de terminar Con el último concepto Que va a ser breve Porque es muy sencillo De entender Me gustaría saber ¿Sí? Quedó claro La parte del break even ¿Sí? Cómo hacer Para sacar Esos pips extra Para reducir la pérdida Póngame ahí No sé Un 8 en el chat Perfecto Juanca Bárbaro Carlos Gracias Perfecto Bueno Entonces Ahora El último concepto ¿Sí? Y se los resumo Después Con un textito Para que Para que Le puedan sacar fotos El último concepto Es que Si vos tenés Nueve posiciones Abiertas O Vamos a decir Más de Más de cinco ¿Sí? Más de cinco Pero Si tenés nueve posiciones Abiertas ¿Sí? Vamos a cerrar Esta Vamos a cerrar Esta Si vos tenés Muchas posiciones Abiertas Cada pip Vamos a suponer Que tu tp Está acá ¿Sí? Perdón Está volviendo Loco esto Vamos a suponer Que tu tp Está acá ¿Sí? Vos Cada pip Que hagas Extra Va a ser La cantidad De pips Multiplicado Por la cantidad De posiciones Que tenés Tomadas Si tenés nueve Por nueve ¿Sí? Acá está La frutilla Del postre ¿Sí? Y los que No pudieron quedarse Lo van a tener que ver Grabado Pero acá está La frutilla Del postre Porque si vos Vas a buscar Tenés Seis operaciones Abiertas ¿Sí? Te hablo de nueve Porque capaz que tu cuenta No te da para nueve Tenés seis posiciones Abiertas Cinco Niveles Más Del punto De entrada Y vos Vas a buscar Cinco Pip más Que ya ven Ustedes Que cada Vela Puede tener Nueve Pipes Trece Pipes Desde un Punto al Otro Tiene Nueve Pipes Esta Tiene Seis Pipes Esta Tiene Cinco Dieciocho Pero Todas Están Arriba De cinco Pipes Entonces Con una Sola Vela Más Positiva Obviamente También puede La probabilidad Siempre Tenga lo Presente De que Puede No Pasar Pero Si vos Vas a Buscar Cinco Pip Más Vos Estás Buscando Treinta Pip Más Porque Estás Haciendo Los Cinco Pip Por Posiciones En este Caso Seis Si En este Ejemplo Que estoy Dando Eso Quiere Decir Que vas A Tener Treinta Pip Más Si Con El Solo Movimiento De Como Vimos Una Vela Una Vela A favor Y Ya Tenés Treinta Pip Más Si Ahora Si Estás Si El TP No Está Acompañado De Un Mínimo De Análisis Estructural Porque Si Tu TP Está Acá En El Medio Y No Es Lo Mismo Que Esté Acá En El Medio De Una Corrida De Una Extensión O Puede Ser De Un Impulso Ok No Es Lo Mismo Que Esté En El Medio De Un Impulso Tu TP Por Ejemplo Acá No Es Lo Mismo Que Esté Acá Tu TP A Que Esté Acá Están En El Medio De La Nada Y Puede Pasar Cualquier Cosa Pudo haber sido Tu TP Acá Y Vino Y Tocó Y Se Fue Para Arriba Y Te Asustaste Y Por Ir Por 5 Pid Más Uff Mirá Lo Que Te Pasó Pero Estos TP Yo Los Suelo Establecer Con Tiempo No Los Miro En El Momento A Ver Cómo Está Si Yo Tengo El TP Acá Y Yo Vengo Y Hago Un Análisis Fijate Dónde Da Este TP En El Medio Se Acuerdan Que Yo Les Hablé De Que Siempre El Otro Lado Marca Señales Y Es Muy Difícil Que El Precio Se Revierta Para El Otro Lado En El Medio De La Nada Si Puede Ser Que Se Revierta En Estas Zonas Que Es Lo Que Pasó Acá Pero A ver Acá También Pasó Este Pequeño Movimiento Es El Mismo Que Este Pequeño Movimiento Si Y Acá Está En El Medio De La Nada Y Acá Está En El Lío De Estos Movimientos Lateralizados Ahora Que Me Marca Que Acá Es Muy Difícil Que Se Vuelva A Ir Para Arriba Porque No Hay Una Zona De Acumulación Acuérdense Tiene Que Cargar Nafta Para Subir Y Tiene Que Ser Más O Menos Espejo Con Esas Zonas De Cargar Nafta Carga Nafta Carga Nafta Carga Nafta Carga 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 Nafta Carga Nafta Acá También Si Acá Falta Con Esto Acá Y Esta Zona Pero Acá No Tiene Espejo No Hay Nada Hay Una Línea Larga Entonces Es Más Probable Que Acá Se Produzca Una Reversión Más Profunda Es Más Probable Hay Probabilidad Más Probable Que Sucede Acá Que Sucede Acá Entonces Si Me Te Pesta Acá Yo puedo Ir A Buscar 5 Pit Más Me Va a Tardar Un Par De De Horas Más Si O Capaz Que Me Tardo Un Día Más Pero Hay Mucha Probabilidad De Que Baje 5 Pit Más Y Esos 5 Pit Más Son 30 Pit Más Si Ni Que Hablar De Mi Caso Para Que Vean Por Qué Fue Mi Mejor Trade Primero Y Eso Es Lo Que Voy A Resumir Ahora Primero O Qué Tuve El Mejor Trade De Mis Cuatro Meses O Cinco De Usar Paint Graver Punto Número Uno Tomé Todas Las Posiciones Punto Número Dos Tomé Posiciones Manuales En Zonas De Interés Zonas De Interés Son Esas Zonas Que Parecen Ser Interesantes Tan Simple Como Eso ¿Cuáles Son? Bueno Requiere De Análisis Zonas De Doble Techo Doble Soporte Zonas De Línea De Tendencia Un Armónico Un Fibonacci Que Cumple Con El 161 Con La Extensión Esas Son Zonas De Interés Zonas Pasadas De Movimientos De Reversión Un Un montón De Opciones Pero Te Lo Resumo En Tomé Posiciones Manuales En Zonas De Interés 3 Número 3 Número 3 Coloqué TP Por Debajo Del TP Oficial Requiere Análisis De Nuevo Pero Es Otro De Los Motivos Por Los Cuales Lo Logré Y Punto Número 4 Multipliqué TP Perdón Multipliqué Pips Por Entradas Está un poco Que van De la Mano Cada Una Porque De hecho Tomé Todas Las Posiciones Va De La Mano De Esto Si Pero Acá Tienen El Por Qué De Que Mi Audecat Cerró En Tan Solo Una Operación O sea Fue La Mejor Operación Que hice Por 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 Voy a Poner Acá 3% Un Trade Si Una Matriz Una Matriz No me Mostró El Numerito Hice Hice Un 3% En Una Matriz Y Llegué A Estar En Audecat Si Menos 15% Fíjense Cómo Pasé Voy a Poner Acá Tenía Tenía Menos 15% Y Logré Más 3% Ahí Está Bien Resumido Para que Le saquen Fotito Esto No es Para ostentar Porque un 3% No ostentó Nada Sino Simplemente Para que Vean Los Motivos Si Los Motivos Tomar Todas Las Posiciones Te lo Permite Gestionar Bien El Riesgo Vamos A Poner Acá Gestionar Bien El Riesgo Tomé Posiciones Maneras En zonas De interés Te lo Da Educación Sin educación No vas a saber Tomar Puntos De interés TP Por debajo Del TP Oficial Conocimiento Básico También Vamos a ponerle Educación Educación Están de acuerdo Que Colocar Un TP Por debajo Es Educación Multiplique Pips Por entradas Y esto Es gracias A Gestión Gestión De riesgo Porque Si no tuviese La gestión De riesgo No podría Haberme Dado Las múltiples Entradas Que Medí Gestión De riesgo Hay una Más Que recién Me acordé Que es Y ahora Se me fue De nuevo De la cabeza Este horario Me está liquidando No hay que hacer Una horita Más temprano Me parece Tomé Todas las posiciones Gestioné Eso te lo da Gestionar Bien el riesgo Porque Si no No puedes Tomar Todas las posiciones Posiciones Manuales En zonas De interés Esto también Es educación Y Gestión De riesgo Porque si no Tenés bien Gestionado El riesgo Chicos No pueden Tomar Por más De que Vean Y analicen Que es un Buen momento Para tomar No la Podrían tomar Si no Tienen bien Gestionado El riesgo Así que En esta Van Las dos Coloqué Tp Por debajo Del tp Oficial Esto es Educación No tiene que ver Con la gestión De riesgo Multipliqué Pid por entrada Tiene que ver Con Con Todo Esto tiene que ver Con todo Educación No Esto no tiene que ver Con Con educación A ver Que se les ocurre Por qué puede ser Así lo dejamos Ya para sacarle La fotito Por qué puede ser Que le ponemos A Multipliqué Pips Por entradas Sesiones En vivo Sesiones En vivo ¿No? Porque esto No te lo da El SMA Esto te lo da Next Level Así le decimos A la gente Que se Che ¿Y cómo hago Para hacer eso? Y bueno Conectate a las sesiones En vivo ¿Qué opinan? Vamos a ponerle Sesiones En vivo Clave En Marisol En tres semanas Tres semanas Duró la operación O sea es Un 1% A la semana Con una sola operación ¿No? Teniendo en cuenta Teniendo en claro eso Que es una locura Pensá que Pip Graver Más o menos Está en 5% Mensual Lo mínimo Hacer un 3% Con una sola operación Es una locura Todavía tengo Me quedan 15 días O sea Esto empezó en agosto Así que tengo 15 días más Todavía Para Para darle Y todavía Y todavía Y todavía tengo NNZ de CAD Que está Está mejor Porque ¿Se acuerdan que le dije Que tenía 14? NNZ de CAD Así que cuando cierre Ah esto Break Break Even Para Buscar Más Beneficio Ahí está Yo no lo utilicé ¿Sí? No lo utilicé Lo pongo acá El quinto Para que quede en la foto No lo utilicé yo Pero Claramente requiere Educación ¿Sí? A ver si me permite Dibujar ¿Sí? No Pero Está bien Vamos a ponerle así Vamos a ponerle en verde No Verde Chillón Azul Ahí No Vamos a ponerlo en rojo Ahí está Tenía Menos 15% Y logré un 3% Una matriz En Una matriz Ahí tienen Pueden sacarle foto Es más Vamos a hacer así Mirá Vamos a hacer así Vamos a ponerlo acá Uno Queda muy mal Quería que se vea la gráfica Vamos a dejarlo acá ¿Sí? Ahí Sáquenle foto Si quieren chicos Cómo hacer Para Lograr estos resultados ¿Sí? Fundamental Educarse Educarse Conectarse a las sesiones en vivo Vamos a Uy Para atrás Para atrás Ahí está Vamos a Porque si no No se ve Esto Ahí voy a hacer así Mirá Ahí queda lindo Un poquito Un poquito de toque Estoy mostrando ahora En estos momentos Sección Ahí está Ahí se entiende Perfecto 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 Ahí me gustó Quedó Foto Y me las pasan Me pueden etiquetar Chicos Arroba LDValek Ya saben Como siempre Y Se los dejo acá En el chat Ya me tienen Los que no me tienen En la guía rápida También está En ese tiempo Fueron cerrando Otras operaciones Claro Sí, sí, sí De hecho USDCAD Cerró como 4 o 5 veces Cachif Cerró también Unas tantas Aunque Cachif No las tomé Por el tema De De lo que habían dicho Del franco suizo Y bueno Tengo en ese TADCAD Que voy a meter Otro Calculo Que otro 3 o 4% Cuando cierre Y Y metí Euro USD Al principio Del mes También Con un buen Profit Con 0.4% Por ahí Más o menos Así que vengo bien Vengo bien Me faltan 15 días Todavía Lo que pasa Que hay gente Que de repente Piensa A ver Fíjense La diferencia Grande Que hay Entre una persona Que gestiona Mal un riesgo Que AUDECAT Le puede Quemar Una cuenta Cuando una persona Lo único Que me separa De alguien Que quemó La cuenta No es Ni siquiera El capital Porque si está Bien gestionada La cuenta No perdés Tu cuenta A lo sumo Tenés una Pérdida De 500 pips En el peor De los casos En el Siguiente Paso Sería una Pérdida De 200 pips 300 pips Algo De esto Que te estoy Acá Mostrando Pudiste Lograr Pudiste Tomar Alguna Entrada O Pudiste Correr El TP O Pudiste Hacerlo Del break Even Entonces Todo eso Te hace Perder un Poquito Menos Ahora ¿Por qué Alguien Quemaría Una cuenta Con AUDECAT Porque está Sobreloteado Porque no Sabe No sabe Que si abre Más Posiciones Y se va En contra Eso le Afecta A su Margen ¿Sí? O no Sabe Que si no Coloca Un stop Un stop Loss Cuando va A buscar Un TP Más largo Para ir A ganar Plata Se le Puede Revertir Y puede Perder Más De 500 Pips ¿Sí? Entonces La única Diferencia Es la Gestión De riesgo Y tener Un poquito De conocimiento Para sacarle Jugo A las Peores Oportunidades Porque las Peores Oportunidades Esto ya lo Expliqué Varias Veces Las Peores Oportunidades Se vuelven Las Mejores ¿Sí? Ya ven Que una Oportunidad Que estaba en Menos 15% Que fue La peor Fue USDCAT Con 15 Pisos Pero estaba Loteando a menos Justo en USDCAT Estaba 0.03 Y con esta Estaba en 0.05 ¿Sí? Estaba Loteando más alto Ahora Como le explicaba Hoy por interno A uno De los chicos Me doy El lujo De lotear Un poquito Más alto Porque entiendo Un montón De cosas Entonces Me puedo Dar planes De contingencia Resolver Cuestiones Tener un 15% Por más Que esté Sobre Loteado No es Mucho ¿Sí? No es Mucho En comparación Con el resto De mi capital Que me queda Y todas Las maniobras Que puedo ir Haciendo Para solucionar Ese problema Entonces La única diferencia Entre una persona Que quemó la cuenta Con AUDK Y yo Es que yo Gestioné bien Mi riesgo ¿Sí? Ni siquiera es el tema Del capital Es que yo Gestioné bien Mi riesgo Y además La diferencia Entre una persona Que la cerró Con 20 pips Y yo Es que yo Tengo esta educación Que me permite Aprovechar esos momentos ¿Sí? Aprovechar esos momentos Por ejemplo Yo sé que hay personas Que la cerraron En el TP oficial ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podían Darse el lujo No el lujo Pero no tenían El conocimiento Para hacer otra cosa ¿Sí? Entonces ¿Por qué yo Si yo puedo lograr Un 3% Hay gente que solo Logró 20 pips En total Ese 3% Representó Fueron Si no me equivoco Estuve en 200 y pico De pips No me acuerdo ahora Literal Pero estuve en Más o menos 200 y pico De pips Fueron 90 dólares Que gané Y 90 dólares A 0.05 Bueno Habría que hacer la cuenta 90 dólares Dividido 0.50 ¿Cuántos pips son? Bueno No importa Cuestión que Esta información Es muy valiosa Así que espero Que la puedan aprovechar Les pido disculpas Porque hoy fue un día Muy especial Con el tema del mouse A mí Esas cosas Me desesperan No sé por qué No me funcionaba bien Y tenía que andar Con el Con el dibujador Del zoom Y medio que se volvió Medio tedioso Capaz que por eso La gente se Terminó desconectando O también porque Que es un horario Muy nocturno Y medio complicado Así que bueno Les agradezco Por haberse quedado Conectado 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 Conectado